¡Venga, valiente! ¡Vamos, Roberto! ¡Venga, valiente! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, que seguimos llegando, tranquilos. No pasa nada, lo tenemos todo controlado. A veces se paga el esfuerzo a último momento. Siempre se dice que cuando se llega muy apurado tampoco hay que perder lo último ya, el último esfuerzo. Hay que serenar y llegar bien. ¡Venga, que bajamos de 52! ¡Vamos, valientes! ¡Muy bien, ánimo! ¡Vamos, jure! ¡Venga, Alejandro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí estamos viendo cómo siguen los partidos.